Que también es una de las razones por las que hemos venido ahora Es el momento de usar esta lista A ver si estamos poco abastecidos, que está esto vacío Están pasando demasiadas cosas en tan pocos días Esto es lo que os digo, lo de la Guardia Nacional Y es que está en seis estados, como veis No hay mucha gente en la calle, he visto en Mercadona Ahora voy a ver qué me queda en la nevera Si quiero subir más vídeos esta semana He puesto uno, pues si quieres cogemos Puede ser todo lo que hemos comprado Las verduras congeladas, el equipo A Preparado Sí, lo acabo de declarar Trump Yo me acabo de vestir y que vamos a ir al supermercado A comprar A ver, estoy poniendo la cámara encima de la botella de agua Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Ayer grabé un vídeo sobre Pues esto, de todo lo que estaba pasando aquí Pero no me dio tiempo a editarlo para hoy Lo estoy editando para mañana como las locas Es que siento que se queda obsoleto O sea, grabé uno el martes Y no me dio tiempo a editarlo Entonces lo veía muy antiguo ya Grabé otro el jueves Y ahora estoy igual O sea, que es que están pasando demasiadas cosas En tan pocos días Ahí está Pau trabajando Nos hemos levantado esta mañana Con la noticia de que en España se había declarado esto La alerta esta nacional Y ha sido como súper triste Rollo eso, saber que no podemos ir O que si a nosotros nos pasa algo Ellos no pueden venir Que seguramente no pase nada Pero es como la sensación de Un poco de angustia Y de como de desprotección No sé explicarlo bien Como de estar un poco pues eso Aislado, atrapado, no sé Y también bastante soledad Yo sé que si estuviésemos en España Igual no estaría con mis abuelos O no estaría con mis padres O igual sí, no lo sé Pero el hecho de que si pasa algo Estemos tan lejos Y no poder hacer algo El no poder ir El no poder venir El no poder nada Sí que no... Eso, ha sido despertarnos bastante agrio Y el caso es nada Nos hemos puesto a trabajar No sé qué Y estábamos aquí Cuando da un comunicado Trump Otra vez Diciendo que se declara El estado de emergencia nacional De repente me he ido a Instagram Y a toda la gente que sigo De Estados Unidos En los supermercados Todo vacío Justo nosotros fuimos ayer Y quedaban cosas Pero ha sido como... O sea, claramente que era el súper Me queda un cartón de leche Si no se puede salir O si hay que salir solo Para lo más importante La verdad es que nos gustaría Tener algo más de cosas Porque eso Ayer subí un story Creo que cuando fui al súper Que compré Una docena de huevos Un aguacate Y una cosita así De mora O sea, he estado haciendo Compras súper básicas Para el día a día Para la más grande Así como para la semana Pero ya os digo Me queda un cartón de leche Estamos como tranquilos El rollo Ayer había Tiene que haber hoy Pero también como Dicen Estado de emergencia nacional Y se tira todo el mundo A la calle A comprar y abastecerse Es como Tampoco vamos a ser los tontos Porque íbamos a esta tarde Noche Cuando acabe el pago de trabajar Y que no haya nada Entonces pues eso Supongo que no nos traeremos El ciento y la madre Pero sí que queremos Ir al súper Y nada Aquí estaba viendo El comunicado este De Trump Sarabar Teiredon No sé si he dicho bien el nombre Ha dicho de hacer Como en vez de blog más Hacer A ver ¿Qué te gusta? Hacer blog vid O algo así Entonces me ha hecho mucha gracia Y he dicho Yo me apunto a esto Hacemos vídeos más seguidos Puedo aportar más contenido A las que os gusten mis vídeos Sea como más llevadero Total Que estaba pensando Cómo hacer más vídeos Pero no sé realmente Si voy a hacer vídeos todos los días Porque realmente también para mí Para hacer contenido Es muy complicado hacer vídeos Sin poder salir de casa Sin enseñaros nada Y estando los dos aquí encerrados Literal No en casa Sino en esta habitación Porque el piso es muy pequeño Voy a ver cómo me organizo Porque no me ha dado tiempo Ya te digo Ha sido todo demasiado rápido Así que estás atentos al canal Ya no solo miércoles y domingos Suscribíos Hacedme caso Y seguidme por Instagram Porque por allí seguramente avisaré Y haré updates Más seguido que en YouTube Ahora voy a ver qué me queda En la nevera y así Y nos vamos al súper Queda un poco de pan Update y todo esto Creo que sí que tenemos Garbanzos Hay tres latas Pau creo Y luego aquí En el de este de las pastas Esto es como arroz de legumbre Esto igual sí que tengo que comprar más Porque eso no tengo Y solo tengo eso de pasta Porque estos son chips Y esto es arroz normal Que me queda también Súper poco O sea es que mirad Si estamos poco abastecidos Quizás esto vacío Cebolla acai Igual coger algún bonito más Porque solo hay uno Y dos patatas pequeñitas Y en esta parte de aquí Yo creo que hay de todo O sea granola Y tengo más abajo Los que habéis visto el tour de la cocina Ya lo sabréis Ya lo sabréis Chocolate No sé cuánto Esto está bien Aquí de café También estamos Bajos de supplies Así que hay que coger más café Y en los congelados No sé si quieres coger Alguna hamburguesa más vegetariana Porque esto está abierto Y eso significa que queda una No quedan dos Y ahí queda otra Aquí hay pan Pan en cequiela Y un paquete entero Y tortitas todavía quedan De las que compramos Es el momento de usar esta lista Bananas Pepino has puesto uno He puesto uno Pero si quieres cogemos dos Cebolla ¿Has puesto? Cebolla hay cuatro o cinco Cebolla no porque Si no también se ponen malas También vamos a ver Cómo va evolucionando todo En las carrots las cojo En el Amazon Go Pero esto también está en Whole Foods ¿O no? Ah pues igual sí Pues pongo carrots Tú eres la que está más contenta ¿Verdad? Chips o no Chips sí Voy a comprar una bolsa Y masa de pizza Creo que hay dos De las tuyas O sea que eso da igual La salsa de la pasta La he apuntado Sí Porque supongo que Si nos quedamos sin nada Es de lo que más tiraremos ¿No? De pasta y arroz Así que nada Nos vamos al súper El equipo A Preparado para el apocalipsis Venga vamos Como veis No hay mucha gente en la calle Y esto lleva así varios Bueno dos semanas La semana pasada Creo que era más bestia Que esta Aquí ya empieza a haber más gente Mirad la entrada como está Como veis Prácticamente de verduras Frutas y así Hay de todo Aquí ha cogido tomate Un aguacate Tres naranjas Plátano Y más tomate Esto es lo que os digo Que la semana pasada Todo esto estaba como súper vacío Pero que hoy Al menos en el hall food Donde nosotros vivimos Esto nunca está así de vacío Y está así Pero todavía hay Productos para cocer Esto es totalmente innecesario Pero me gusta mucho Y solo lo encuentro En un hall food Así que voy a coger uno Pero esto no tiene nada que ver Con la compra apocalíptica En la zona de palomitas Las palomitas que yo cojo Que son las que no llevan Nada Ni mantequilla Ni queso Ni nada Solo había una bolsa Así que me voy a aprovechar Y me la voy a llevar Boniatos Y mirad que pocos quedan Voy a coger dos O tres paupos Y hacemos tacos He visto en Mercadona En los vídeos que corren Por Instagram Por Whatsapp Y todo esto Que la parte de carnes Y pescado estaba súper vacía Aquí mirad Tanto la pesadería Como la carnicería Como las cosas que tienen Enfrente así En neveras Y congelados allí Está todo más o menos bien Así que es verdad Que por ejemplo Aquí platos así preparados No queda mucho Pero está todo Bastante en orden Pero sí que tengo que decir Que la semana pasada Yo no sé cómo se han reorganizado La semana pasada Cuando empezó el boom Contaba en el vídeo ese Que es como al día Que todo estaba bastante En plan que te asustabas Pero ahora mismo Bueno Leche y huevos Sí que se ven bastante vacíos También Pero nada que ver Con lo que habéis visto Vosotros en España Esta semana Así que estamos bien Por ejemplo Lo de la leche de Pau No queda nada De la mía sí Pau se va a coger De aquella de allí arriba Que está al final Mirad Aquí en la parte De los congelados Sí que sobre todo De pizza Hay muchas Que no quedan Pero todavía se puede El que tiene hambre Puede comer Vamos Café Vamos a coger también Dos paquetes Las verduras congeladas Sí que hay menos Aquí sí que Mirad Toda esta es la parte De arroz Y esto sí que está Más vacío Afortunadamente Nadie toma El nuestro Y está todo lleno Voy a coger esta salsa De tomate Que nos encanta Para pasta Arroz a la cubana Y así Que está súper rica Y súper limpia De ingredientes Por alguna razón La zona de las harinas Y así también está Bastante vacía Esto ha estado aquí Y esto ya son como preparados Para gofre Y pancakes Y así Y esto que es de pasta Pues eso está Bastante acabado Espagueti Pero aquí hay pasta normal Garbanzos hemos cogido Los que cuestan Dos y medio la lata Cuando normalmente Hay unos por Noventa y nueve centavos Están agotadísimos Lo que hay al lado Son alubias De otra manera Mirad Las famosas zonas De papel higiénico Y así Está El papel higiénico Queda eso Está bastante agotado Pero aquí sí que hay Rollos de cocina Y servilletas Estamos hablando Pau y yo Que igual No hay tanta gente Que es una de las razones Que es una de las razones Hay cola para pagar Pero no están los pasillos llenos Ni la gente arrasando Que también es una de las razones Por las que hemos venido ahora Porque hemos pensado Que igual Después de la jornada laboral Rollos cuatro y media Cinco Cinco y media Esta noche Que hubiese más gente Viniendo a comprar Y también creo Pau Que la gente Habrá cogido los coches Y se habrá ido Al tipo El target Las cosas de las afueras Que son más grandes Pensando que tendrán más cosas ¿No crees? Acabamos de llegar a casa Me he quedado sin batería En el supermercado Porque hemos salido con las prisas Yo no lo sabía Como no tenía pensado grabar hoy No había pensado En cargar cámaras Ni en coger cámaras Ni nada He cogido con la batería Que tenía puesta Y punto No he pensado Si estaba cargada O no El caso Os voy a enseñar Todo lo que hemos comprado Ahora le venía diciendo a Pau Digo En realidad es una compra grande Es una compra grande Como la que solemos hacer Nosotros grandes Creo que hemos cogido Muchas cosas Pero que no hemos arrasado Con nada en concreto El rollo que hemos dejado Los demás Sin un tipo de producto Os enseño lo que hemos cogido Palomitas y chips Una bolsa de cada Lo hemos cortado muy bien Luego hemos cogido Este paquete de abajo De Amazon Que nos habían entregado Y son toallitas Y esto nos dura un montón Han sido súper random El rollo que tenemos Esto de Amazon Que te viene cada X tiempo Y ha llegado Justo el día Que se necesitaba Y luego hemos cogido Lechugas Un helado De caramelo Y chocolate Hemos cogido Un paquete de pasta Un boniato Bueno un boniato No hemos cogido dos boniatos Pero estoy sacando Tal cual está Esto Cartón de leche De almendra Para mí Queso mahón Mozzarella Para pizza Luego hemos cogido Un pan de estos de hogaza Que no lo saco Porque no lo han hecho Ya no lo han cortado A tira Luego este arroz Que no es arroz En realidad Es como si fuera pasta Hecha de legumbre Que os he enseñado antes Que nos gusta mucho Esto que es un té Creo que es argentino Que me gusta mucho Luego hemos cogido Pimiento del piquillo Un bote Esta galleta Que nos gusta mucho también Un cartón de leche De avena Para Pau Y un cartón De agua de coco Dos champiñones De estos grandes Otro boniato La salsa que os he enseñado En el súper De tomate para pasta Tres o cuatro tomates De estos grandes Otra cebolla Tomates pequeños Luego hemos cambiado La lata que os he enseñado Que costaba 2,50 Que era una lata De tamaño pequeño De garbanzo Por esta más grande Que costaba 3,15 Creo O 3,20 Y salía más económica Y traía más Así que hemos cogido esa Dos paquetes de café Otro paquete de hummus Tres naranjas Queso couta con trufa Un guacamole Y un orégano Y huevos Que teníamos los que compré ayer Pero nos daba miedo Como quedarnos sin Porque hemos visto Que quedaban bastante pocos Y pues hemos sido previsores Y ya está Eso es todo lo que hemos comprado Voy a colocarlo Y después de colocarlo No sé si me pondré ya A hacer de comer Porque son las 3 y cuarto Es bastante tarde Porque tengo que ponerme las pilas Con el vídeo de mañana Voy a colocar todo Mira esto es lo que he preparado hoy de comer Una tabla de queso Con un poco de pan Y tomate Y eso nos sentaremos ahí Porque son las 3 y media Y Pau tiene bastante trabajo Porque es viernes Y tienen que dejar cosas cerradas Para el fin de semana Y yo estoy bastante agobiada Con terminar de editar mi vídeo Terminar no O sea es que no voy ni por la mitad Que nada Vamos a comer esto súper rápido Que de hecho Pau ¿Crees que te lo voy a tener que traer a tu sitio? La reunión ha empezado hace unos minutos Y todavía no ha empezado Y yo todavía no ha empezado ¿Te preparo las tortadas y te las pongo allí? ¿Te las vas comiendo mientras tanto? Sí, por fin Pues eso Y nada Voy a comer Voy a recoger la cocina Y me pongo Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no lo habéis visto por favor ir a verlo porque le estoy poniendo mucho trabajo Lo he grabado dos veces además Así que eso, yo os cuento desde que nos enteramos nosotros del dichoso virus Hasta ahora, todo lo que ha ido pasando Cómo nos hemos ido dando cuenta realmente de lo que era Cómo ha ido Seattle evolucionando, cuándo fue el primer caso, todo Pero bueno, lo quiero acabar hoy porque si quiero subir más vídeos esta semana Tengo que ponerme a tope a editar y a grabar vídeos Así que, no sé, como que me estoy agobiando un poco Que esto yo no lo tenía planeado y ahí me gusta tenerlo todo planeado Esa es mi actualización de la tarde Aquí sigo que me voy a levantar ya Son las 10 menos 10, Pau Fijaos si ha pasado tiempo, dos horas Y todavía no he terminado el vídeo Pero bueno, vamos a parar a cenar Pau ha hecho pizza Mirad qué pintón Bueno, creo que ha estado grabando Así que lo habréis visto Espero que veáis ese vídeo Porque me estoy pegando una paliza Increíble Y como me recuerda a los plomas Me lo estoy echando un montón de tiempo Creo que cenaremos Y... Ah, bueno Que hemos leído que lo de Trump Que ha metido cuántos billones, Pau Billones, ¿no? O millones Creo que son billones Creo que son 50 billones Por eso ha subido la bolsa O que también O sea, para... Pues eso, para soportar la crisis O sea, económica, vitalaria Para... Sanitaria y así Me he levantado por la pista Hemos mirado lo de la Guardia Nacional Y es que está en seis estados Uno de ellos es... Washington Y otro es Nueva York Y otro es Florida Que por lo visto Miami Está hasta el alcalde infectado Y... Y nada, eso Que lo que hacen es ayudar Con los posibles... Percances que pueda haber en la ciudad Y es que el titular es combatir el coronavirus O sea, que tampoco sabemos exactamente qué hacen Y ya está Yo estoy aquí ya con mi pista La he puesto ahí No sé lo que va a durar ahí Porque entre la cámara Gigi Que no tengo mano Me acaba de decir, Pau Que ha salido la tercera temporada de Elite Así que no puede venir mejor, ¿eh? Por un fin de semana Y encima un fin de semana Cerrado en casa Supongo que entonces veré un capitulillo Mientras cenamos Y lo terminaré Y ya volveré a editar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!